hola muy buenas voy a explicaros y enseñaros un trabajo realizado muy recientemente que es para una boda en el cual hemos utilizado un montón de plantas aparte de las que ya de por sí tiene el jardín como plantas provisionales de decoración vale acompañarme y vamos a ver qué es lo que tenemos cuando estamos llevando un jardín y más aún si cabe cuando llevamos un mantenimiento que es semanal es decir todas las semanas se pasa por esta este jardín hacer el mantenimiento normal pues la siga del césped cuando toca los abonados alguna plantación alguna poda algún recorte limpiezas generales y demás eso es una labor imprescindible para cualquier jardinero pero claro cuando nos encargan para una decoración para una boda pues la cosa cambia y más si te avisan un mes antes de la boda es decir hay que preparar hay que ver ver las las necesidades en este caso del cliente ver los gustos y ver qué es lo que podemos o no podemos o hasta dónde podemos llegar dentro de evidentemente del tiempo que tengamos de trabajo y siempre en contacto con los propietarios de la parcela vale vale vamos a ir viendo cosas y os voy explicando poco a poco qué es lo que se ha hecho qué es lo que se ha hecho vale aquí estas zonas creo que en algún vídeo ya lo habéis visto una zona ya de pradera de céspedes evidentemente para la boda se ha tenido que hacer absolutamente todo es decir jardín está listo está abonado los cipreses recortados los bordes de las plantas hechos para que las máquinas de cortar el césped no topen con ellas y se ha hecho un mantenimiento muy muy exhaustivo durante estas semanas todo para un gran momento para esta familia como puede ser una boda evidentemente entonces como aquí hay tres parcelas que ahora las vamos a ver esta está muy ajardinada la siguiente está muy ajardinada y de donde sale el novio estaba menos ajardinada donde teníamos ahí un pequeño hándicap o problema para poder darle un poquito más de visibilidad a la salida del novio por el alquiler de plantas hacer algo rápido sencillo pero al mismo tiempo muy elegante y sobre todo lo más importante es que el cliente quede satisfecho y contento cosa de que ya hemos recibido las felicitaciones esta mañana oportunas por parte de los mismos del trabajo realizado esa es la mayor gratitud que puede tener cualquier fachasista cualquier jardinero en su trabajo del día a día la pota por ejemplo de laurel en copas todo perfectamente recortado todas las plantas los cipreses las hiedras todo 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 debe de quedar a mí debe de quedar todo limpio y aseado no podemos obviar nada porque cualquier cosa cualquier fallo va a repercutir en nuestra profesionalidad porque digo esto porque cuando nos encargan un trabajo a nosotros y confían al 100% con nosotros es un peso y una carga que de por sí ya tenemos evidentemente cuando todo sale bien es muy bonito pero también es verdad que si pasa algo o las cosas no funcionan o no acaban de cuajar pues entonces sí que tenemos un problema hemos utilizado plantas por ejemplo esta cica con tela de jute con sus pequeñas decoraciones para darle aquí un toque un plus de visibilidad evidentemente todo el jardín de atrás que se mantiene de siempre pero ahora ya está todo recortado los cipreses todas las plantas de maceta la zona de la piscina también súper limpia y todo porque aquí esta mañana habían 150 personas aproximadamente para ver salir al novio y a la novia de este espacio las palmeras se podaron las de morfotecas todas con flor hay que prever que cuando cuando vamos a plantar esto para la fecha tenga flor porque si no tienen flor no va a quedar la vistosidad hemos puesto ciertas cintas en algunos troncos de palmeras a modo de decoración para darle también un toque de originalidad que no sea siempre todo lo mismo no cualquier boda y aquí hemos plantificado unas carpas para que la gente a la salida de la novia tengan cierta sombra y se puedan tomar también su piscolabis en un momento determinado esperando a ver salir a la novia porque aquí han venido fotógrafos y el de etcétera 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 la novia salía por aquí por esta puerta ha salido esta mañana novia ha salido la novia como ya de por sí ya tiene su jardín hecho la piscina limpia todas las plantas y los setos ella así que está bien bien en su entorno su entorno todo verde con todas las plantas y con todo ya tiene el marco he hecho vale paisajísticamente hablando es decir hay pavimento duro pero hay mucha vegetación entonces al poner las carpas estas que están dando cierta sombra pues ya se está muy bien si nos acercamos un poco a la salida de la misma aquí hemos hemos puesto dos crotón de un metro ochenta dos crotón de un metro ochenta unas plantas súper preciosas con su tela de yute y una cinta de color naranja que le está dando sentido a lo que son estas dos plantas en cuestión de acuerdo entonces la novia ha salido por aquí y aquí la ha recibido toda la gente se ha tirado los fuegos artificiales o lo que sea y todo se ha quedado ni que lado hasta el final vale entonces vamos a ver más cosas de las que tenemos por aquí vamos a ver pasamos ahora si quieres tomar un plano general de lo que se ve desde la salida de la novia es todo un jardín con mucho color muy mediterráneo marcadamente mediterráneo con sus olivos una enorme tinaja un agarrobo y demás vale vamos a seguir nos venimos por aquí esta jardinera está completa el laurel recortado los rosales con sus rosas los olivos recortados y entonces claro todo es una una red muy conjunta de unidad paisajística preciosas todas las plantas como gambillas mini estas también todas las dimorfotecas vamos por aquí vamos por aquí tenemos la rampa de acceso a la segunda parcela con todos los maceteros de dimorfotecas también preciosas y una vista a la parcela intermedia que es toda una pradera de césped excepto este olivo que tenemos aquí con sus lavandas y morfotecas debajo y la casa de madera que se ha pintado toda de un color blanco perla y en la cual hemos colocado dos laureles también con su decoración con tela de jute claro nosotros lo veremos de cerca y cuerda de pita a modo de decoración bajamos al patio central y tenemos también otro libro otro olivo perfectamente recortado con su grava sin ningún rebrote todo limpio y aseado aquí qué cosa más bonita tenemos el mes en más flores no puede tener planta de sol precioso un racimo aquí que me está vistiendo este espacio esta entrada esta escalera escalera no esta rampa y la verdad que más flores no puede tener continuamos por esta zona y tenemos una jardinera la bandas la casa pintadita y un sinfín de plantas con sus formas sus colores y sus diferencias entre texturas diferentes y aquí los dos laureles que hemos planificado con su tela de gracia le hemos puesto en este caso una cinta verde una decoración de tela de de cuerda de pita y dos laureles preciosos a la entrada que quedan la verdad que muy muy bonitos el tema del gusto es una cosa muy particular el tema del gusto es una cosa muy particular es decir el que cuando uno va a realizar un trabajo a quien realmente le tiene que gustar es al cliente es decir a mí el que a ti te guste no te guste que no es una cosa no es una cosa que importa es decir uno realiza su trabajo arreglo a su forma de ver desde luego que a lo mejor viene otro paisajista y realiza las cosas de otra forma pero el que tiene que quedar contento realmente es el cliente por lo tanto yo con la gratificación de esta mañana estoy totalmente pagado ya es decir eso es la mayor satisfacción que puede tener un profesional cada uno en su área y en su sector porque todo está controlado no sé si os acordáis en los últimos vídeos aquí viene una zona de una zona de césped está de aquí estaba casi seca por un fallo técnico en el riego se solucionó todo con miramiento a que para el día marcado en el calendario que era hoy esto estuviera todo perfecto tenemos aquí jardinera la casa pintada gradera de césped cuatro olivos marcadamente recortados con sus dos tuyas marcadamente recortadas y una pequeña área una pequeña área de paseo este seto ya lo conocéis de los vídeos del bónimo japónica áurea y aquí sí que hemos hecho una modificación a la boda aquí había un seto de tentrium no sé si lo recordáis de los vídeos ahí había un seto de tentrium que como todos los jardines va pasando los años y ya no se le veía utilidad porque tapaba en exceso todo lo que había detrás lo que hicimos es que como el cliente entra por la puerta principal quitamos todo el seto de tentrium y hemos plantado más dimorfotecas que están funcionan súper bien y dan un color a la tonalidad que el cliente quiere que en este caso es el lila entonces se ha quitado todo o casi todo y hemos dejado un paseo uno un pequeño aquí una pequeña bordura todo con dimorfotecas vale por lo tanto vamos a ganar en color color al jardín no tanto verde sino también darle más color y aquí podemos ver un poco de tentrium que queda las margaritas y bueno un tino recortado perfectamente y el paseo que ya teníamos de bónimo japónica vale dejamos las chicas estas como algo característico de que ya estaba aquí y todo lo demás ahora se riega por la misma versión de maravilla hace un año plantamos el seto de vivos de vivos no un lúcido esto eran cipreses pero se han ido retirando fijaros qué altura qué tallaje y qué maravilla de seto hemos ido cambiando porque el ciprés va dando sus problemas por el tiempo sobre todo por el exceso de agua y entonces hemos hecho estas modificaciones fijaros qué plano más bonito desde aquí como se ve la casa pintada estaba de madera se había por el tiempo se había desgastado bastante y ahora tenemos aquí un plano precioso de esta zona intermedia del jardín de acuerdo ahora vamos a bajar a la zona última tercera parcela que es de donde sale el novio vamos para él en una zona excesivamente a mí a mi juicio aquí alquitranada vale porque ya hemos visto otro tipo de de adoquín muy muy dura muy dura el arbolado ya lo tiene tiene las palmeras tiene los los almeces y el novio sale de esta puerta que también ha salido hace un rato vale entonces aquí lo que hemos planificado ha sido tapar elementos que no queríamos que fueran visibles como por ejemplo un contenedor que había ahí detrás de leña lo hemos tapado con cañito y en él hemos puesto dos olivos bonsai en maceta y un naranjo en maceta y la entrada principal porque aquí no ha entrado la gente la gente no los coches perdón coches han quedado todos en la carretera se han puesto en el lateral de las plantas que hemos colocado y hemos hecho como ya tiene arbolado los lados y como es que no se nos olvide un jardín de quita y pon vale que eso también es jardinería es decir no hay o no siempre es plantar también se pueden hacer cosas muy bonitas para unas cosas determinados eventos o fechas importantes con plantas cuidadas previamente compradas o alquiladas en viveros profesionales que los hay y hacer una selección una vez te dicen el evento que tenemos que realizar se buscan los materiales y todo esto también forma parte de lo que es el paisajismo desde luego aquí todo tiene su sentido aquí tenemos los árboles también unas cintas de color marrón todas a la misma altura el naranjo por cinta roja todas las telas de yute en las plantas con sus cintas el cañizos rotando el contenedor otro olivo y la entrada y la entrada o salida o salida o salida del novio que salía por aquí vale hemos elegido como especies el fornium el fornium tenax por su textura y su color y las bolas de tencrium para darle otra 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 forma de ver a lo que sería el jardín de quita y pon vale hay que pensar que luego hay que quitarlo todo todo lo que se pone y que la verdad que es un orgullo el poder el poder realizar este tipo de tareas porque todo es que es muy creativo y evidentemente pues es un placer el poder tener clientela en la cual uno se puede expandir en ideas y en cosas entonces el camino llega hasta aquí aquí hemos planificado esta palmera washingtonia en un contenedor ya muy grande en la cual hemos puesto una pequeña decoración y al lado otro fornium y otro tencrium que hacen juego con lo que ya tenemos colocado con sus macetas blancas de quitosporum que son estas quitosporum nana con sus macetitas y llegamos a la zona ya de la salida del novio toda la gente estaba ahí a los lados con su césped artificial y le hemos planificado al novio también como no como no dos olivos bonsais de primera clase de primera clase también con sus puntos de decoración cada uno de ellos es decir bien copados bien recortados sus puntos de color rojo para resaltar esa potencia del novio su tela de yute con una tela verde que hace juego con el césped y la telita roja de yute que hace juego con los puntos rojos de decoración que le hemos puesto entre los mismos troncos de cada uno de los olivos a ver cuál de los dos más bonito entonces el novio ha salido esta mañana desde aquí en dirección hacia afuera y pues todas sus familiares, amistades y demás han quedado a la borde de lo que son las plantas ya digo que este jardín es un jardín de quitaipón pero se ha hecho un mantenimiento muy potente durante todos estos días y la verdad que súper bien aquí hemos colocado también dos carpas para el piscolabis para tomarse alguna cosita y aquí pues en esta zona ya más bien sombreada esta mañana cuando ha salido y es una zona pues también para estar y tomarse algo antes de ir al banquete al convite o lo que sea y al fondo hemos colocado otro olivo para que resaltara por lo menos en aquella parte del seto pues también le hemos puesto otro olivo también recortadito para tapar ahí un poquito ahí un pequeño agujerillo que había pues darle ahí también a este espacio un punto de decoración y ya está y básicamente ha sido eso es decir ha sido un trabajo muy bonito ha sido un trabajo fuerte fuerte en el sentido de constante de pensar mucho de tener atados muchas cosas porque hay que saber las necesidades que uno tiene qué es lo que voy a hacer cómo lo voy a hacer qué posibilidades hay de hacer y sobre todo ya digo si te dan vía libre y va todo pa'lante va todo pa'lante y si te dicen quiero esto esto y esto pues eso a tu caballo rey está claro pero ya digo la mayor gratitud de todas es que el cliente quede satisfecho y como bien digo con las gratificaciones de esta mañana este vídeo yo ya me doy más que por satisfecho por lo tanto poco más hay que enseñar aquí hay una zona alquilado también para tomarse cualquier cosilla y ahí hemos puesto en esta diferencia de niveles también hay una cica para marcar esa diferencia de nivel de esa rampa de la parcela intermedia a la parcela baja de todo este desol y nada con esto me despido muchas gracias por vuestra atención y nos vemos próximamente sed felices gracias gracias gracias